¿Qué es el 7,2%? Pero hay que, creemos, no somos capaces de demostrarlo, pero creemos que en ese 7,2% está también el dinero que ellos tienen que utilizar para la financiación del crédito que han pedido. Es que el problema del hospital de Burgos es que no acaba nunca. Y a propósito de ese viene el siguiente. Las experiencias nos demuestran que esto es un chollo para los inversores. No puede fallar nunca. Yo puedo hacer una fábrica mañana de clavos, hacerlo mal o sencillamente tener mala suerte y que no me funcione y me arruino. Esto no se puede arruinar nunca, por una sencilla razón que nos lo ha demostrado la historia. Ningún Estado, ninguna comunidad autónoma, ningún gobierno va a permitir que se tenga que cerrar un hospital por quiebra. ¿Te das cuenta? Pueden perder un montón de dinero que no le quedará más remedio al Estado, a la comunidad en este caso, que socorrerles. Eso se llama el rescate del hospital. Pero eso en España lo sabemos mejor todavía que en otros países. Porque en España el hospital de Alcira, prototipo en esta línea, quiebra. Entonces el gobierno regional tiene que ir al rescate, no puede permitir que no haya hospital en Alcira y toda su zona. Tiene que poner un montón de millones para sanearlo y no aprende la lección. O no quiere aprender la lección. Entonces lo que hace es... Bueno, ahora lo he pagado, ahora me lo quedo, que es mío. Pues no, lo saca de otra vez al concurso. Pero es que no acaba ahí la cosa. Es que se lo dan a la misma empresa que lo hizo quebrar. Con unos costos, con unos cánones todavía mucho más altos. Es que esto no tiene por dónde cogerlo. Y el inversor en un hospital de estas características sabe que no se puede arruinar. Nosotros nos constituimos como asociación hace un año. Mayo aproximadamente del año pasado. No teníamos papeles por ningún sitio. Buscábamos y no había. Nadie tenía papeles. De repente, un individuo encuentra algún papel, empieza a revolver. Lo denuncia en algunas instancias de Castilla y León. No se le hace caso y se va a la Comunidad Europea. En Bruselas aceptan investigar o admitir al trámite que aquí en este hospital puede que estén pasando algunas cosas. Eso llega a la prensa. A un medio de comunicación. Ese medio de comunicación nos llama y nos dice, ¿qué opináis de esto que ha pasado? No sabemos nada. Nos enteramos. Hoy, a los ocho días, los papeles que no se encontraban están en todos los sitios. Varios partidos, varios sindicatos tienen esos papeles. Y desde hace tiempo. Y nosotros decimos, si esto que estamos leyendo aquí ya lo han leído otros otras veces y no han hecho nada, pues no debemos estar muy descaminados para constituir una asociación y sacarlo a la calle. Porque si no, a lo mejor no se sabe. Luego, a propósito de eso, sí que ha habido algunas iniciativas, incluso legales, de algún partido. Pero nos hemos preguntado siempre, ¿y por qué no se hizo antes? El hospital, para nosotros, tiene tres graves errores. El primero es lo que cuesta la obra y el equipamiento. Que al menos se duplica. Vístelo como quieras. Llámale como sea. Pero, al fin, este año pagamos más del doble de lo que tendríamos que haber pagado de amortización. El cánone. Luego, el coste que ya hemos incurrido y que nos tiene hipotecados durante 30 años. Segundo gran problema, todavía más grave. Es que esto no ha hecho más que empezar. Porque ahora, en los próximos 30 años, estamos alquilados en una casa en la que tenemos que pagar todos los servicios, todos, a un precio desorbitado, absolutamente incomprensible. Y que nos va a tener maniatados a una empresa, casi en régimen de monopolio, durante 30 años. Así de fácil. Si necesitamos comprar una pluma, no vamos a hacer un concurso público a ver qué pluma, qué fabricante nos vende la pluma a mejor precio, sino que se lo tenemos que pedir a ellos, que son los dueños de la casa. Y ellos nos darán la pluma. Naturalmente, al precio que nos dejemos nosotros hasta donde podamos impedir. Segundo, gran negocio. Porque ahí está el equipamiento constante, los mantenimientos, las obras de reforma, mejora, etc. Y el tercer gran problema del hospital es que tiene una fórmula que funcionalmente es imposible. Es imposible que una empresa, del volumen que tiene ese, que maneja tantas personas, tantos recursos materiales, tantos recursos económicos, tantas máquinas y tan sensibles, eso no se puede gestionar con dos jefes, es imposible. Dos jefes que tienen intereses contrapuestos, porque los unos van a ganar dinero, legíticamente es una empresa, y los otros deberían de ir a otros intereses. Es imprescindible que esto cambie, pero pronto, porque cuanto más tardemos, más dinero de sobrecoste nos va a costar, y cuanto más tardemos, las probabilidades reales de que el funcionamiento del hospital se deteriore, van a multiplicarse. Y te puedo asegurar, por lo que nos dicen los profesionales con los que hablamos, que el trabajo ahí es muy complicado. Bueno, no lo sabemos. Sabemos lo que pone el contrato. En el contrato pone que el cubierto, o sea, el menú diario, por enfermo ingresado, son 18 euros. Naturalmente, Eficanza no hace la comida, la subcontrata. Y la subcontrata una empresa que tiene que ganar dinero, naturalmente. ¿Cuánto de esos 18 euros llegan al paciente? Tenemos datos de que el menú diario en el antiguo Yagüe salía por 15 euros. Luego estamos pagando más que antes, pero al paciente le está llegando 7 euros, 8, no lo sé, seguramente no.